Sinan. Fírmame aquí para que te pague tu dinero. Abajo. Firma para que terminemos. ¿Conseguiste dinero? Fírmalo, Seida. No perdamos más tiempo. ¿Pelin te lo dio? Seida. Eso no es de tu incumbencia. Por favor, firma los documentos. El precio ya subió. Es poco dinero por mis acciones. Ahora valen el triple. Paga o te demandaré. Deberás hacer tu mejor esfuerzo. Demándame si quieres. Hice todo lo posible por no lastimarte. Y a ti no te importó en lo más mínimo. Pero no debes preocuparte. Tendrás lo que mereces. Y yo me voy a encargar de dártelo. Mejor tenme miedo, Seida. Seida es una lunática. Jamás va a terminar con este asunto hasta que nos quite el restaurante y nos deja a los dos en la calle. Ya no me importa. Vamos a defendernos. Tiene ventaja económica. ¿Sabes de qué diablos estás hablando? Calma, Bulent. Nosotros vamos a demandarla por haber envenenado a la gente. Tampoco será fácil para ella. Vaya. Veo que cambiaste de actitud. Puedo percibir eso. Estás mucho más decidido y eso es bueno. Escucha, Bulent. Ya viste que es una lunática. No es normal. Y lo bueno es que ya no está más en nuestras vidas. Y espero no tener que escuchar su nombre en mucho tiempo. Lo superaremos y vas a ver que vamos a reponernos. Ya, mejor vamos a concentrarnos en la fiesta de bienvenida que haremos para arruzgar. ¿Seguro que no quieres hacerla aquí? Sería mejor. Pero no quiero tanta gente. Quiero que sea algo más íntimo. Voy a invitar a Basak. Invítela. Si invito a Basak, seguramente las chicas la acompañarán. Está bien que vengan ellas. Debes llamarlas. Tengo cosas que hacer adentro. Tú encárgate de que vengan todas. ¿De acuerdo? ¡Gracias!